La extorsión es el segundo delito con más incidencia y afectación entre los comerciantes de Barranquilla. La policía realizó un acompañamiento a los comerciantes del centro de la ciudad para conocer de primera mano el comportamiento de este delito en esa zona de la ciudad. Lewis, los saludamos a esta hora y que se concluyó en esa reunión. Gracias, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Fue un acercamiento donde los comerciantes le contaron el modus operandi de estos delincuentes que vienen acosando a estos comerciantes y vienen pidiéndoles cuotas extorsivas. Estas cuotas van desde los 2.000 hasta los 50.000 y depende mucho del tamaño del negocio y también de las ventas. Los comerciantes del centro de Barranquilla recibieron la visita del comandante del grupo Gaula de la Policía Nacional. El oficial fue informado de la forma como hacen los cobros, que van desde los 2.000 hasta los 50.000 pesos diarios, dependiendo del tamaño y las ventas que tenga el local. A esta práctica se le conoce como la microextorsión y los pagos se hacen todos los días, pero hay otros pagos más grandes que se hacen semanales, quincenales o mensuales. Y en ocasiones se utilizan plataformas digitales para recibir las transferencias. El comandante de la Policía Metropolitana fue enfático y les envió un mensaje a los delincuentes que tienen esta práctica con los comerciantes, especialmente del centro de la ciudad. Esa estructura es liderada por un delincuente que conocemos con el alias de Fonseca y el mensaje para este bandido es que lo estamos buscando, que lo vamos a capturar y que el último rincón que tiene para estar viviendo va a ser detrás de una reja. Aquí no nos va a temblar la mano, estamos decididos a acabar con este fenómeno que tiene agobiado a nuestros comerciantes y a los ciudadanos. ¿Por qué unas personas de bien que se ganan la vida con el sudor de su frente vienen a ser extorsionados por unos pocos delincuentes de una manera tan vil y tan bellaca? Pues no lo vamos a permitir.